Añaboke 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 Ya Boke Yoyo, uguesa cuagache tenga quien tambes a herir en Manamama Ya Boke Yoyo, uguesa cuagache tenga quien tambes a herir en Manamama Ya Boke Yoyo, ebononga irende cuaire te a banabane Manamama Yabokeyoyo 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 Tengai kuaire tabanabane Abanabane bakulio borone chumbi tinguancha Tengai kuaire tabanabane Abanabane bakotayiru bako beka machanchavete Tengai kuaire tabanabane Yaboke nakorama, nakorama, eh Tengai kuaire tabanabane Abanabane bako nywerongoli botuko namo waso ya yo Tengai kuaire tabanabane Abanabane bako nywerongoli botuko namo waso ya yo Kwenye kuaire tabanabane Bukha kuaire tabanabane Dengai kuaire tabanabane Ocha vaso que eromo mani agua que che buñomo tuwe Ocha vaso que eromo nyamata con vete chintalenda y goro Ocha vaso que eromo busio con yue ya sabromo tuwe para da capa Ocha vaso que eromo que eromo mua mutio taro geti Ocha vaso que eromo yue ya sabromo tuwe Ocha vaso que eromo yue ya sabromo tuwe Ocha vaso que eromo camba jorute que tobe barimo Ocha vaso que eromo truca no colie bunde en pwese Ocha vaso que eromo chapaño le chibuti bere Ocha vaso que eromo yue ya sabromo tuwe 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 Ocha vaso que erio ya sabromo tuwe Ñabó, Ñabó, que hay guachete Ñabó, que hay guachete Anchuguna wa grietini kisi Ata salamu baba Sambucha na kiyoko Wa sidi seni Frenyo baji macho Aosongo mosongo Banasusia Mumanyi wa kenyata Chobu mayengu Kwasa kwasa Tibarikurana Aumorendire Oreccio Rokiman Tibarikurana Chibita Omonia Mubati Ombongi Wanyati Suneca Ah Baba Robert Moseti Wasmeta Mubati 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 Mubati